Buenas chavales, soy Trevor y en el vídeo de hoy vamos a estar jugando el mapa de atraco hecho por Spuke La verdad que no hay mucho más para jugar el día de hoy porque este mapa de gemas es bastante nefasto Esto no lo voy a comentar, esto simplemente voy a darle a la crucecita roja y vamos a... no voy a comentar este mapa Luego Asedio, no está mal pero es bastante tóxico este mapa porque una vez, si sacas el primer robot casi que has ganado la partida Luego esto, que prefiero no comentarlo y poco más, no hay mucho más para jugar así que toca jugar el atraco de Spuke Como veis, si entráis aquí, a ver, aquí en información y aquí lo ha hecho Spuke, solo juega una partida con Gale Y la he ganado pero os la tengo que enseñar chicos, a mi no me gusta traeros repeticiones Pero la tenéis que ver chicos, la tenéis que ver porque es mi primera partida encima contra un Sprout panafresco y de locos ¿Vale? Así que yo pongo un trampolín por aquí ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Bueno, lo siento por el lagazo ese Pero yo digo, a ver, supongo que Gale tiene que ir bien por los trampolines y tal Así que me he puesto Gale y como veis hay muchos Colts Hay muchos Colts porque Col es lo que está de moda, es el brawler más roto Puede romper y darle a la caja, mira, vais a ver el Col enemigo que pueden darle ahí con un 8-bit Eso es bastante tóxico, está bastante... eso es lo que no me gusta del mapa Que el Col siga valiendo aquí, ¿vale? Pero mira, Col 8-bit que nos están reventando la caja Nosotros estamos intentando hacer más o menos lo que podemos Tiro por aquí, salvo la partida, la dejan a 1% y lo salvo aquí chavales Y aquí digo, ¿voy a hacer daño o no? Y digo, no, vale, voy a ser listo y me quedo aquí Yo me quedo aquí con Gale y ¿qué hacen? Tienen que entrar por aquí, plan, tienen que venir por aquí Así que tengo la habilidad estelar de stunearlos y les empotro Consigo matar al 8-bit, no sé cómo Y aquí, a ver si ganamos aquí Y aquí casi se me cuela el Col y ganamos la partida A que os tenía que enseñar esta primera partida en el mapa Yo digo sí, así que voy a seguir Lo siento, no me invitéis ahora Así... ay, silenció el chat, no Así que vamos a jugar ahora chicos, darle un buen like y una suscripción chavales que se agradece Y vamos allá, yo creo que Gale puede ir bien Yo creo que Gale es un buen brawler Así que no sé qué van a ir, a ver, Col, Carl y Gale Vale, sí se ve que el Gale es bastante popular por aquí Me he tirado mal, bastante lamentable eso de ahí Pero bueno, a ver, pum, 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 pum Vale, ah, el Carl se tira con él, hola, qué tóxico Pues no sé por qué se me ha puesto mal el trampolín En plan, yo le he dado bien, tío Yo le he dado bien, pero bueno, ahora sí que mi función es quedarme aquí, ¿vale? Si viene alguien, bueno, da igual Uh, se ha tirado mal, se ha tirado mal, se ha tirado mal Lo empotro aquí, vale Eh, ojo, nuestro Dina, están haciendo daño mis coleguitas Vale, 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 defiendo A ver, hola, 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 pum, pum Defiendo esto, perfecto Voy a poner bien el trampolín de una vez Salto por aquí Ah, vale, que ya hemos ganado Ya hemos ganado y sin yo hacer nada Me voy a tirar por aquí Voy a poner un emote Voy a tirar la ulti por aquí Y gano la bardia No he hecho nada Encima he puesto mal el trampolín ¿Cómo puedo ser tan malo de poner mal el trampolín? Pero bueno, yo he ganado Spuke, gracias por regalarme copas el día de hoy Porque no hay mapas buenos Y vamos a jugar otra partidita Se ve que el sprout es muy popular Por lo que estoy viendo Así que, bueno Voy a ver si lo pongo bien Por fin lo pongo bien Tío, madre mía Me sentía un inútil ya Lo que vemos Que el call sí que es muy, muy, muy popular A ver, vale, lo mato Perfecto Bueno, nosotros llevamos call 8-bit Cosa que está bien, ¿vale? Porque está muy roto Aquí el Edgar Ojo, ojo, ojo Lo he empotrado, lo he empotrado No, obviamente no puedo hacerle nada a un Edgar Pero no creo que Edgar sea muy buen brawler, ¿eh? Creo que no lo es Voy a saltarme por aquí A ver si el Edgar A ver si lo matamos Perfecto Voy a empotrar a este chaval por aquí Vale, Gale Es muy buen brawler Me gusta mucho Se ve He escogido bien, en mi opinión Porque realmente No había visto a nadie jugar este mapa Voy a saltar por aquí A ver si puedo cargar ulti Y en... No, pero no saltes call Me ha troleado un poquillo el call, ¿eh? Ahí no debería haber saltado Pero bueno Yo creo que se puede ganar igual, ¿eh? Creo que se puede ganar igual Voy a tirarme por aquí Voy a empotrar al call Uno, dos, tres No le mato Porque está rotísimo ese brawler A ver qué tal, chicos ¿Creéis que podemos ganar? Dejadlo en los comentarios Un Edgar que se ha colado Buah, qué pesado, tío Le tengo que tirar ulti Al menos voy a sacar Gran parte de la siguiente ulti Y... Puf, pinta bastante mal, ¿eh? Pinta bastante mal El call ahí ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué puedo hacer yo esta partida? Buah, está muy roto el call, ¿eh? Está muy, 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 muy roto el call Cambiamos de brawler, chicos Que... Es que no sé No sé qué jugar, tío ¿Qué podemos jugar aquí, chavales? Que le vaya bien contra el... El Brock podría ir bien No estoy seguro, tío No estoy seguro de qué jugar El Brock puede ir bien, ¿eh, chavales? Es que yo creo que el Brock es buen pick Brock con salto y salto al principio ¿Puede ser una troleada o no? Brock con salto y salto al principio ¿Es troleada? Voy a probarlo, tío Yo aquí estoy descubriendo cosas en el mapa de Spew Yo aquí... Vamos a la aventura Llevan Carl Colt Así que me la voy a jugar, ¿eh? Nada, pero salto o no Vale, buen salto, Trevor Bastante bien, me gusta Trevor Me ha gustado bastante ese salto, la verdad Bastante... Muy buen salto, la verdad No te voy a mentir Así que a ver si se tira este Vale, buena tick Ojo el tick, ojo el tick Vale, el tick es God Brawler, ¿eh? Vale, un explode pana fresco ahí Vale, me da igual Me matan, pero hago... Mira, me ha rentado, ¿eh? Yo voy a hacer eso toda la partida Me voy a ir tirando Porque, claro, aquí... Mira, voy a hacer eso toda la partida Voy a ir aquí Me da igual si muero Mira, voy a venir aquí Voy a tirar mis tres cohetes Si muero, me da absolutamente igual A ver... ¡Pum! Incluso voy a saltar Me la juego, me la juego, me la juego Voy a seguir haciendo daño Vale, perfectísimo Doy tres cohetes Vamos, perfectísimo, chavales Eh, pues el tick no es coña, ¿eh? El tick no... El tick es muy buen Brawler Es mejor que sprout, ¿eh? Tick es mejor que sprout, creo A ver... Yo sigo, yo sigo, yo sigo Y ganamos la partida Pues tick... Ojo con tick, ¿eh? Ojo con tick, chicos Porque... Ojito con tick, ¿eh? Voy a... A ver... Brock también me ha gustado muchísimo Pero necesitas un call Si no lo juegas tú Necesitas que un random juegue call Voy a ponerme tick, chicos Un Brawler que me gusta bastante Vamos a ver porque... A ver qué llevan Vale... Eh... Vale, perfecto, chicos No me gusta... No creo que sea el mejor combo, ¿eh? Todo el mundo lleva call 8 hit No creo que sea el mejor combo Porque mira... Me pongo aquí... Pum, pum... Pum, pum, pum... Los reviento, ¿eh? Pero claro, pero ¿por qué se pone el primo este pavo, tío? No entiendo Puff... No sé si es tan bueno el tick, ¿eh? No sé si es tan bueno el tick Yo voy a seguir zoneando Pum, pum, pum... Voy a tirar cabeza por aquí Vale, lo mato Pero... No, no le da No sé si es tan buena Necesito que mi... Que mi equipo haga mucho daño El primo, no lo juguéis Pero es que ni borrachos Así que... A ver... Yo sigo disparando Seguimos... Oh no, lleva esa habilidad estelar de 8 bit Bueno, yo sigo disparando Voy a tirar cabeza Porque tengo infinitas casi Así que yo sigo Yo sigo El tick es muy bueno Chicos, el tick 100% casi, ¿eh? Mejor que Sprout Mucho mejor que Sprout De hecho, muchísimo mejor Pero claro, aquí me vienen a full Y no puedo hacer nada Seguimos disparando Seguimos disparando Voy a... No sé, voy a tirar la cabeza por ahí Por la derecha Porque por la izquierda es un suicidio Y seguimos disparando No, se ha quedado pillada No, ese... Ah, ese muro de Sprout, claro Ese muro de Sprout es muy bueno Obviamente Vale, a ver si conseguimos matar al Cole Perfecto Tío, pero no puedo Vale, he ciclado cabeza Vale, pero... ¿Cómo haremos daño, chicos? Intento subir Intento subir, ¿eh? Me la juego Me la juego Ah, el 8 bit pone la torreta al Sprout Vale Pues esa estrategia sí que es muy buena, ¿eh? Esa estrategia sí que es muy buena A ver si puedo defender mi equipo Defiende mi equipo Vale Esa estrategia es muy buena Creo que hubiéramos ganado Si no tuviéramos un Primo No juguéis Primo Pero nunca Por favor Por favor, os lo pido, tío Pensad un poco en el equipo Que os va a tocar Y no juguéis un... Un Primo Así que, ¿dónde tengo mi Sprout? Probamos el Sprout, chicos Venga, va Vamos a probar el Sprout A ver si se le ve fresco al Pana Voy a cambiar de gadget Porque no hay arbustos Y... Y vamos allá, chicos Sprout Pana fresco, chavales Hay que tener suerte Lleva Neckar Que me hace mucho counter Llevan Call Y llevan Sprout Oh, doble Call Me gusta Me gusta No llego, ¿no? Oh, sí que llego Sí que llego, chaval Sí que llego Sí que llego Sí que llego Sí que llego Vale, perfecto Vale, no va mal el Sprout, eh No, pero aquí no puedo hacer nada Aquí no puedo hacer absolutamente nada Contra un Neckar, eh Contra un Neckar Sí que no puedo hacer absolutamente Pero nada, 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 nada A ver, confío en mi Call Vale, ahora voy a disparar yo al otro Call Vale, lo mato Perfecto Ahora voy a poner muros En 3, 2, no, bueno, uf, lo he timeado mal Pero bueno No, no puedo hacer nada Ojo, sale mi Call Sale mi Call Guapo, Guapo Call Vale, lo matas Perfecto Ahora yo le doy a este Pum, pum, pum Vale Vamos ganando en daño, chicos Se ha tirado un Call Creo que... Sí, se ha suicidado completamente Se ha suicidado completamente Matamos a este No, no puedo Va Call Dale, 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 dale Dale, dale Vale, vale, vale Ah, buh, vale Ganamos, chicos Sprout va muy bien Tick también Y Call Es 100% En verdad puede que sí que sea el mejor combo Eh, eh 8B de Sprout y Call, eh Yo creo que sí que sería el mejor combo Es ahora que lo pienso Porque No sé El Edgar puede ir también Pero claro, este combo es muy completo Ahora tenemos doble thrower Cosa que el Edgar se lo va a pasar muy, 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 muy bien A ver si lo doy a alguien A ver Yo voy a seguir Yo me voy a quedar aquí toda la partida Ah, pero claro No tenemos para abrir Hemos perdido Hemos perdido la partida Se hace la doble este Hemos perdido, ¿por qué? Porque no hay Call Mira el 8B ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos daño? No podemos Voy a dejar que gane Voy a dejar que gane No podemos ganar esto Me niego Vale, pues como veis El Call 100% Es el mejor Braver del juego O el segundo mejor Vamos a dejar que tire en la caja ¿Por qué? Porque no No había forma de ganar Chicos Necesitas un Call 100% A ver Que no es culpa de nadie Porque Yo tampoco estoy jugando Call ¿Sabes? Así que nada No pasa absolutamente nada Chicos Voy a probar el Carl A ver si Si tengo el suerte Y me toca un Call en el equipo El Carl va muy bien Vamos a ver Vamos a ver Nos toca contra El combo ese de moda Llevan el combo de moda Podemos ganar en verdad Así que no sé Vamos a ver Voy a tirar rápido Dale, 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 dale Vale, me tiro Chicos Y hacer daño Hacer daño Mientras esquivo Al Sprout Hacer daño Mientras esquivo Al Sprout Vale Mucho daño Mucho daño Chavales Mucho daño Mucho daño Mucho daño La he atravesado La he atravesado La he atravesado La he atravesado Vamos, vamos Pinta muy bien Esa partida Pinta muy bien Haciendo vida No la tiro Uf, te imaginas que perdemos Te imaginas que perdemos Chaval Mira, voy a ser listo Mira, mirad lo que voy a hacer Mirad lo que voy a hacer Voy a hacer así Voy a tirarme por aquí Voy a poner un emoticono Y voy a tirarla así Así que el Carl Me ha fascinado Le hace mucho claro El Sprout No puede hacer nada Tío, en verdad Si lo piensas Así que me ha encantado Voy a darle otra La última partida Y creo que puede ser Es que va muy bien Tío, porque el Sprout No te puede bajar Y si nos Dime que tenemos un call Dime que Vale, tenemos un call Chicos No te la gues Juego, porfa No te la gues Gracias No te la gues Vale, ahora me abre el call Ojo Ojo el Gale Vale, me abres Me abres Me abres Hola, buenos días Buenas tardes Ya, pero claro Tío, pero Pero que es esa Que es esa apertura Tío Que lamentable Que ha sido esa apertura Baby Justin Pero que hace el call Defendiendo Vale, me voy a tirar Yo sigo haciendo daño Yo voy a hacer daño Vale Un poco la menos Bueno, 74 a 100 Realmente no está mal Ojo el call Pero que se cree Que se cree el call este Vale Ahora sí que no me puedo tirar Porque va a reaparecer el call Vale, no os tiréis Si acabáis de matar a alguien Vale En este caso el call Ahora sí que me tiro Tiene cabeza Pero igualmente A ver Le quería dar a todos ahí Bueno No está mal, ¿no? 70 a 34% Vamos ganando por bastante Aquí salgo A ver No, el call no ha saltado Pobrecillo Claro Al Gale sí que no me puedo tirar Al Gale sí que no me puedo tirar Pero bueno El call hará bastante daño Llego Si llego con el Carl Carl es el mejor brawler Si llego con el Carl Mira Me voy a tirar ahí A la esquina Hago así Tal No puedo hacer nada No puedo hacer nada con Carl Me tiene mucho counter Pero Me tienen counter a mí Pero a mi equipo no Así que ganamos la partida Muy fácil chicos Y nada Aquí estaría El mapa que ha hecho Spuke Que me gusta Es original Pero bueno No me gusta mucho Que el call sea 100% indispensable Para ganar Porque es como es el mapa Pero bueno Es lo que hay Espero Hemos ganado 3 Hemos ganado ¿Cuántas? 4 Vale Hemos ganado unas 5 Y hemos perdido 3 Así que 5-3 Gracias Spuke Por hacerme ganar copas Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós